Hola José Torres, espero me estés viendo, donde quiera que te encuentres, porque quiero que cantes una de mis composiciones, a ver si ya la gente deja de estarte molestando, porque ya son millones de personas, millones de personas que te están molestando siempre, siempre eso es lo mismo, siempre, en las redes sociales siempre es lo mismo, José Torres no sabe componer, José Torres no sabe cantar, bueno de hecho si de cantar no sabes verdad, pero está bien, poco a poco vas a llegar a cantar bien, porque nadie es perfecto en esta vida, dímelo a mí, yo no sé cantar, yo solamente sé componer, pero de hecho de cantar no se me da y no se me da, no sé cómo hacerlo, pero si te digo una cosa, que trates de ayudarme, perdón, trates de seguir mis consejos y también de que quieras cantar mi canción, porque si no, así no vas a poder lograr mucho, porque pues dice la gente que no sabes componer, bueno de hecho a mí sí me gusta la canción mucho de de la pizza, me encanta, de la bicicleta pues también imagínate, siempre me agarro bailarillo en mi casa, tus canciones, pero no a toda la gente le va a gustar tus canciones, ¿verdad? pero sí, si aceptas mi ayuda yo te la doy con mucho gusto, yo te doy mi canción para que la cantes y este es muy, es muy bonita mi canción y también tengo un tipo corrido y entonces a lo mejor va a sonar más el corrido que la canción, ¿verdad? porque pues tú sabes, pero si, si gustas yo te la doy mi canción para que ya les calles la boca a todos, porque todos están mencionando a José Torres, no sabe cantar, no sabe componer, siempre eso es lo mismo, es que ya, ya ya me cansaron de que siempre están agrediendo a José Torres, siempre esto y lo otro, que José Torres no sirve para cantar, que José Torres no sirve para, para componer menos, o sea no, no, digo yo, yo ya voy a ponerle unas hasta aquí, a las personas para que ya te dejen de molestar, porque es muy doloroso ver a uno, a las personas que le están agrediendo por nada, entonces dije yo, yo ya le hago un mensaje a José Torres para que lo escuche y acepte mi ayuda, me acepte mi ayuda de mi composición que se la voy a dar, a ver cómo les queda el ojo, a ver si ahora sí, te dicen que no sabes componer, para que cantes bonito mi canción y pues listo, como ves, y pues nada más me dices si aceptas mi ayuda, verdad, entonces pues espero que te haya gustado mi mensaje y listo, y ya estén de, y que ya dejen de criticarlo, ya, ya dejen de criticar a ese pobre muchacho, porque pues imagínense chicas, a quien le va a gustar que, que a nuestros hijos los estén criticando tan fuerte y tan feo, o no, eso no se vale, eso es un poco muy feo, definitivamente muy feo chicas, o chicos que están viéndome, por favor, que dejen de agradecer a José, apoyémoslo por favor, todo se puede en esta vida, tratemos de apoyar a ese chico, porque no, tratemos por favor José, eso es para ti mi mensaje, por favor trata de comunicarte conmigo para que cantes mi canción que te voy a dar, para que ya dejen de estarte criticando, muchos besos a todos y mil abrazos a todos, a todos mis seguidores, les mando un fuerte abrazo y beso, que estén bien y que se cuiden y que ya, y que José tú sigue adelante, no pasa nada, tú eres profesional, listo.